La sociedad no mandata lo que tú tienes que hacer en la VG, es el espacio donde miremos la diversidad de personas y que esa diversidad tome sus propias decisiones. El Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados de la Universidad Abierta de Julieta ha decidido realizar un ciclo de entrevistas para destacar a líderes y lideresas, para concientizar, educar e informar en relación a la inclusión, discapacidad y cuidados con base fundamental en los derechos humanos. En este segundo ciclo, entrevistaremos a personas en general sobre la temática de inclusión. Aquí nos vamos a referir a la comunidad LGTBIQ+, migración, pueblos originarios, personas privadas de libertad, entre otros. Muchas gracias por considerarme en este proceso y más aún que es una instancia de aprendizaje conjunto, que claramente con lo que vamos a hablar hoy día tiene una relación perfecta. La inclusión, como bien se entiende, está pensado en que el espacio pueda ser utilizado por todas y todas. Es que las personas puedan ejercer sus habilidades, todo lo que ellos han desarrollado en un espacio compartido, independiente de la condición que tengan. La inclusión no es solamente pensando en las personas con discapacidad o pensando en aquellas personas que tienen dependencia. Tiene que ver con la posibilidad real de poder desarrollarme como persona. La inclusión, por lo tanto, para las personas mayores, tiene que ver precisamente con un respeto hacia el curso de vida que ellos y ellas han tenido y que puedan expresar y desarrollarlo en los distintos espacios sociales. Tiene que ver con el respeto y con un concepto que es el cuidado. Pero el cuidado, entendiéndolo como una expresión amplia, donde cada uno de nosotros nos damos cuenta que somos interdependientes y que, por lo tanto, tomamos conciencia de cuál es nuestro rol en la sociedad. Parte de esta inclusión es que las personas puedan elegir finalmente. Y eso tiene que ver con una palabra que nos ha acompañado desde el año 2019, que tiene que ver con la dignidad. Y la dignidad no es nada más ni nada menos que todos tenemos el mismo valor. Sin esta mirada de que todos tenemos el mismo valor, no podemos hablar tampoco de autonomía. Para hablar de inclusión, tenemos que hablar de dignidad y también tenemos que hablar de autonomía, que es la capacidad para tomar nuestras propias decisiones. Y esta autonomía es lo que nosotros hoy día tenemos que respetar, en el caso de las personas mayores, que por estos biologicismos y por esta imagen negativa de la vejez y este dadismo, se ha concretado una mirada que ellos tienen que estar en sus casas jubilados, sin ver que hay una heterogeneidad tan grande que ellos son quienes tienen que elegir qué es lo que quieren hacer. La sociedad no mandata lo que tú tienes que hacer en la vejez. Muy por el contrario, es el espacio donde miremos la diversidad de personas y que esa diversidad tome sus propias decisiones. La manera correcta hoy día es hablar de persona mayor, precisamente porque la persona, al llegar a la vejez, no pierde sus derechos. A su vez, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, lanzada en el año 2015 y ratificada por Chile en el año 2017, dice claramente que a partir de ahora se habla de persona mayor, porque eso contiene, en el fondo, el conjunto de derechos que tenemos las personas. La vejez es una etapa de la vida, que en el caso de nuestro país comienza a los 60 años, porque la ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, plantea en su artículo número 1 que van a ser personas mayores aquellos que tengan 60 y más años. El concepto adulto mayor tiene una historia y tiene que ver también con que en el pasado las personas eran más bien consideradas sujetos de bienestar social, sujetos de jubilación, y quienes jubilaban eran más bien los hombres, ¿no es cierto? Entonces también esta cosa de adulto tiene una concepción más adultocéntrica y también más masculinizada. Por eso también desde los movimientos feministas se ha ido cambiando el concepto y es importante hablar de persona. En el transcurso de la historia de los derechos humanos, recién en el año 82, comenzamos a discutir los derechos de las personas mayores y a ellos y ellas como sujetos de derechos más allá que solamente alguien que recibe una prestación de jubilación o una prestación estatal. Tienen que haber derechos fundamentales asociados y garantizados a las personas mayores. La Convención Interamericana deja clarísimo cuáles son esos derechos. Y son 27 derechos, educación, salud, recreación, vivienda, etcétera, ¿no es cierto? Todos los derechos que están también en el marco de la Declaración de Derechos Humanos. El tema está en poder garantizar que efectivamente esos derechos puedan ser ejercidos por las personas. Es decir, cuando haya alguna enfermedad, que puedan acceder a un tratamiento de salud y a un buen tratamiento de salud. Que puedan desarrollarse en el amplio espectro del bienestar. Quien quiera seguir trabajando, pueda seguir trabajando. Quien quiera seguir estudiando, pueda seguir estudiando. Quien quiera jubilar, pueda jubilar con una pensión digna. La salud, la educación continua, el derecho al cuidado, hacer cuidado, a cuidar también. A mí me gustaría que se destacara la autonomía. La capacidad de toma de decisiones. Que por lo demás, uno a pesar de tener alguna discapacidad o tener una dependencia, puede seguir tomando decisiones. Hay un trabajo que hacer, sobre todo en lo que hemos llamado acá en Chile la interdicción, de que hoy día es todo y nada. La autonomía debiéramos pensarla también en esta mirada más amplia. Y desde la autonomía surge también todo el resto de los derechos, ¿no es cierto? La dignidad, la autonomía son de alguna manera un espacio amplio. Y en ese sentido, hay dos derechos que también me parecen muy importantes, que fueron relevados por las Naciones Unidas en el año 91. La solidaridad y con la igualdad. Ir sacando de las políticas públicas la focalización, incluyendo más bien la universalización de los derechos. Redondeando la idea, creo que es muy importante la autonomía y dejar clara la autonomía en las personas mayores y que esa autonomía trabaja también en favor de la solidaridad, una sociedad solidaria, una sociedad inclusiva, una sociedad donde tengamos claro la interdependencia y también el acceso a los distintos servicios, un acceso más bien universalizado, donde podamos tomar nuestras propias decisiones y tengamos un acceso a servicios de calidad.